Así es mi querida Pau, muchísimas gracias por la presentación y claro que sí, sabían ustedes que desde hace algunos años Ecuador fue denominado como el país de las orquídeas y se viene un gran evento al cual queremos invitarles a ustedes a que formen parte de, se denomina Casa Abierta Ecuagenera y para contarnos un poquito más del tema nos acompaña Nicole Portilla. Nicole, bienvenida. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes, compartir un poquito y poderles hacer la invitación a nuestra nueva Casa Abierta que es ahora en junio. Este año tenemos como nombre de Orquid Garden, le hemos puesto este nombre porque creemos que en Cuenca tenemos muchos espacios para tener en nuestros jardines y dentro de las casas, orquídeas. Las de aquí se dan muy bien en los patios, son súper fáciles, florecen muchísimo, unas dos veces al año y cuando florecen, florecen muy bien, son generosas. Entonces es por eso que hemos visto este nombre idóneo para nuestra Casa Abierta. Buenísimo, muchísimas gracias. Nicole, como ustedes ven pues estamos aquí rodeadas de maravillosas y hermosas orquídeas. Muchas de las veces la orquídea es como que considerada una planta un poquito tal vez complicada de cuidarla, es por eso que también pues hay muchas personas que tienen la curiosidad pues de decir, ¿podría yo tener orquídeas en mi casa? Claro, por supuesto. Siempre hay ese pequeño tabú de que son muy complicadas. En realidad no son complicadas. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer en estas casas abiertas es enseñar cómo se puede cuidar. Por decir, las de aquí necesitan siempre el agua según las condiciones de la casa. Hay casas que son un poco más secas y otras un poco más húmedas. Hay casas que tienen piletas internas, eso nos va a dar humedad. Si es que no hay, no hay problema, se le da un poco más de riego. La luz. Entonces siempre que nosotros vamos a estas casas abiertas o vamos donde amigos, siempre les indicamos cómo pueden cultivar, que son muy fáciles. Buenísimo. Y estábamos conversando con Nicole tras cámaras que había un dato muy interesante, que muchas de las veces los hombres tienen más apego a cuidar las orquídeas porque es como que un desafío por el hecho de que hay que tenerle como que con bastantes cuidados, ¿no? En realidad, más que el cuidado, el apego del hombre es como, como se dice, un challenge para él. Es decir, la polinización, el dividir, el lugar idóneo, que en realidad eso les gusta a los hombres. Es como que un poquito complicado. Claro, es como, por eso nos quieren a las mujeres, porque dicen, es complicada y esto quiero. Claro que sí. Y queremos también, estimada Nicole, si es que nos puedes tal vez indicar un poquito de las maravillosas orquídeas que tenemos aquí. Hay algunas de diferentes colores, no sé si serán tal vez de diferentes tipos. Ecuador, por eso se denominó país de las orquídeas, con más o menos 4.550 variedades endémicas de nuestro país. De ahí tenemos más o menos unas 2.000 variedades creadas por nosotros, que es decir, lo realizamos en nuestro laboratorio y el resto de las cantidades son especies de otros países e híbridos de otros países. Ah, genial. Entonces, por eso se puede ver una gran mayoría de colores, de formas. Claro. Porque esa es una de mis favoritas, tiene un aroma delicioso. Este de aquí. Sí. Tal vez el nombre. Miltoniopsis. Miltoniopsis. No sé si le pueden enfocar, por favor. Igual vamos a tener estas en la casa abierta, estamos con unos precios increíbles y lo que más queremos es que nos acompañen porque esta casa abierta de Orquídea Garden va a tener algo muy peculiar, que va a ser un jardín dentro de nuestros jardines. Ah, qué bien, qué bien. Y Nicole, para las personas que nos están viendo y dicen, yo quiero formar parte de esta casa abierta organizada por Ecao Genera, ¿qué tienen que hacer? ¿Tal vez algún número de contacto, inscripción, en dónde va a ser realizado? Va a estar en la matriz de Gualaseo, es un evento completamente gratuito. Buenísimo. Un evento familiar. Entonces, nosotros les invitamos, no tienen que hacer absolutamente nada, vamos a tener guías en los cuales les van a hacer el recorrido para indicarles y al mismo tiempo los cuidados o cualquier pregunta que tengan. Perfecto. Y sin duda alguna, ustedes son expertos en el tema, llevan aproximadamente 27 años ya en la producción de orquídeas y están presentes en varios países a nivel mundial. ¿En qué países más o menos? Haciendo un pequeño resumen, me imagino que son decenas y decenas, pero cuéntanos un poquito más. Claro, por supuesto. Hacemos 77 exposiciones a nivel mundial por año, en los cuales estamos muy contentos que este año logramos entrar a Rusia, uno de los países más difíciles de entrar y estamos contentísimos de llevar el nombre de Ecuador y de nuestras orquídeas tan en alto. Perfecto. También vamos a Estados Unidos, Canadá, logramos nuevamente ir a México, esperamos ir. De ahí en Centroamérica estamos en Guatemala, tenemos otros países como Costa Rica que está muy difícil, casi toda Europa, algunos países de Asia. Perfecto. Y creo que Oceanía también vamos y África. Qué bien, Nicole. Yo realmente les felicito a ustedes. Tengo entendido que es una empresa familiar también y pues muchísimas gracias por dejar a nuestro país en alto, denominado el país de las orquídeas ya desde hace algunos años. Por favor, si puedes hacerles nuevamente una invitación a las personas a que formen parte de esta casa abierta organizada por Ecoagenera. Claro, yo quisiera invitarles a todos ustedes a esta casa abierta de Orquídea Garden, un lugar en el cual ustedes podrán vivir la naturaleza cerca de ustedes, el color, el aroma y todo lo que representa una orquídea a través de nuestras plantas. Me gustaría tenerles a cada uno de ustedes. Nuestro equipo de trabajo está muy contento de poder recibir a todos los cuencanos y a todo el país que nos quiera visitar. Muchísimas gracias, Nicole. Que les vaya súper bien en esta casa abierta y por favor, con toda la confianza, pues que nos vuelvas a visitar contándonos los pormenores del tema y sigan adelante porque realmente esta labor es muy importante y ustedes están dejando a nuestro país en alto. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme siempre aquí con un gusto también. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Amigas y amigos, seguimos adelante. En este momento nos está esperando Kari, que como siempre tiene unas excelentes recomendaciones.